Hola a todos, hola a todos y bienvenidos. Bueno, algo que habitualmente no hacemos o hacemos muy poco, no tanto como se debería, es el mantenimiento de las herramientas. O por lo menos echarle un vistazo a ver cómo van, de escobillas, de grasa, en los engranajes, etc. Y es lo que voy a hacer, echarle un vistazo porque cuesta muy poco y si a lo mejor no tiene grasa y la herramienta está trabajando en seco, acabará partiendo y sale más barato. Echarle un vistazo y meterle un poquitín de grasa que comprar una nueva. Le damos al botón de desbloqueo, giramos el disco y con la llave le damos ahí un golpecito porque no hay que apretar, con la llave no hay que apretar demasiado las roscas porque no es necesario. Quitamos la tuerca o la contratuerca y en este caso, esta máquina, la protección la lleva con tres tornillos. Se la quitaremos y luego se la volveremos a poner, por supuesto. Eso de tener las máquinas sin protecciones es muy peligroso. Es más, si no la tuviera, se la haría. Por la razón que sea. Que se me ha perdido, me han regalado la máquina sin protección, lo que sea, le haría una. Eso es muy importante. Que las máquinas tengan protecciones. Al lado del disco van nuestras manos. Y al mínimo descuido, te has quedado sin dedos o peor. No lo he dicho, pero creo que es importante mencionarlo. Esta máquina concretamente es para discos de 125 milímetros. Y esta otra es para discos de 115 milímetros. Los discos de 115, si se le pueden poner a esta, pero los discos de 125 milímetros no se le pueden poner a esta, porque no entran. Excepto que estén gastados lo suficiente como para que entre en la protección. Cuando vienen nuevos, no entran. Porque nos comerían la protección si no se queda enganchado el disco en el arranque y puede saltar en pedazos. Hay que tener en cuenta, a la hora de comprar los discos, a ver cuál es la medida de nuestra máquina para comprar el disco adecuado. Ya sé que hay mucha gente que no es partidaria de reutilizar los discos, pero yo lo hago. Luego cada uno, pues oye, que haga lo que le parezca. Pero eso sí, extremando las precauciones. No podemos poner un disco de 230 o porque no nos entra uno de 125 que le hemos comprado. Nos hemos equivocado y le quitamos la protección y se le ponemos a la máquina de 115 milímetros. Sin protección nunca, jamás. De esta máquina de 125 meterle un disco de 230 porque me la han regalado y así le aprovecho. Y le quito las protecciones. Bueno, pues te la estás jugando, así de claro. Y es muy probable que tengas un accidente. No me voy a poner más pesado con ese tema. Bueno, la máquina de 125 tenía la protección con... No son tres tornillos, son cuatro que lleva uno de fijación para poderle cambiar el... O sea, poderle cambiar, no. Tiene su sentido de fijación. Esta pieza. La protección luego se puede girar en el sentido que más necesitemos. Pero esta pieza siempre hay que ponerla en la misma posición. Porque tiene un tornillo, maestro por ejemplo, por llamarlo de alguna manera, que te obliga a poner esa pieza siempre en esa posición. Eso a la hora de desmontar, pues oye, nos fijamos un poquito y lo tenemos en cuenta. Esta de 115 milímetros, por ejemplo, pues tiene aquí un tornillo que es más fácil. Tiene uno solo con una abrazadera y es más fácil y más rápido mover para poder orientar la protección. Dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, la podemos orientar en el sentido que queramos. Y para quitar, pues es también muy fácil. Simplemente arrojamos el tornillo de la abrazadera, la quitamos y fuera. Vale. Vamos ya a quitar los cuatro tornillos, que las dos tienen igual cuatro tornillos. Normalmente, todas o casi todas, por no decir todas, tienen cuatro tornillos para sacarle el engranaje de la transmisión. Normalmente, estos tornillos suelen ser fácil soltarlos, pero claro, si la máquina ya es un poco antigua y no lo soltamos habitualmente, pues a lo mejor hay tornillos que tienen la posibilidad de aflojarse con un destornillador de estrella y plano. Y a veces, ni con uno ni con otro. Voy a probar a hacerle el corte un poco más profundo, a ver si me deja enganchar bien con el destornillador, porque tiene la cabeza comida. A ver si me deja, con la hoja de sierra de hierro, profundizar un poco más. Y me permite enganchar mejor, porque si no le acabaré conmigo la cabeza y no le sacaré. Todavía, todavía no engancha bien. No va a ser nada fácil aflojar este. Se ha partido la cabeza, porque este va a dar cerno. Mira, ahora parece que sí. Se ha partido una parte de la cabeza y ahora parece que sí quiere salir. Bueno, pues ha salido, evidentemente, tendré que cambiar el tornillo, pero bueno, por lo menos salir ha salido. Esta está completamente seca. Está muy bien el engranaje, muy nuevo, muy bien. Pero está completamente seca. A ver esta otra. Y esta otra, tres cuartas de lo mismo. Como está la grasa ya, vemos que están muy secos. Están completamente nuevos los engranajes y queremos que sigan así. Pero están muy secos. Estaban pidiendo la grasa ya. Era el momento ideal. Algunas máquinas amoladoras, como es el caso de esta, no tienen... En el caso de esta, tiene una tapa por donde podemos hacer el registro y el cambio de las escobillas. Pero esta no. Esta no tiene el registro. Con lo cual, le quitamos la tapa posterior, que tiene un tornillo y ya podemos acceder a las escobillas. Tienen sujetas el porta escobillas con un tornillo. Le aflojamos el tornillo y comprobamos el estado de las escobillas. A la hora de sacar el rotor, en el momento que las escobillas, movemos el rotor, las escobillas sobresalen y luego ya no nos deja sacarle. Se nos queda ahí enganchado, que ni entra ni sale. Así que lo mejor es sacar las escobillas y luego ya entrará y saldrá perfectamente. Vamos a quitárselas para que nos deje sacarle y le miramos por dentro a ver cómo está. Vamos a sacar las escobillas. Tiene la mitad todavía. Estas todavía le valen. Tengo que ir buscando otras, pero vamos, estas todavía están perfectamente. El rotor. Vamos a comprobar que el rodamiento no tiene holgura. Gira perfectamente, con lo cual nos sigue valiendo sin ningún problema. Siempre podemos cambiarle. Veo que está perfectamente. Bueno, pues mirad lo que me he encontrado en esta. Ya decía yo que últimamente hacía un ruido raro. Estaba ahí metida la pieza. No se había salido de su sitio, pero claro, estaba destrozada. Así que cogía demasiadas velocidades y tardaba mucho en parar. Hacía cosas muy raras. Esto estaba completamente destrozado. Pues esto sí que va a ser un problema, porque conseguir este repuesto va a ser muy difícil. Y esta parte es importante para que ventile el refrigere y eche todo el calor fuera. Conseguir esta pieza va a ser muy, muy, muy difícil. Porque dejarle sin ella, recalentaría mucho la máquina. Con el riesgo de que se queme, lógicamente. Eso sí que es un problema con el que no contaba. Pero bueno, para eso estamos haciendo la revisión y mantenimiento. Bueno, pues no es posible repararla, porque he pensado incluso en pegarla con resina, bicomponente, etcétera, etcétera. Pero no va a quedar nunca exactamente igual que de nueva. El plástico, por la razón que sea, por la razón que sea, por el uso, por el calor, en tal cual, ha estallado. Con lo cual, la pieza no va a quedar exactamente igual nunca. Y para que salte por ahí, echa pedazos y provoque un accidente, pues nada, se la quito. El inconveniente, pues que la máquina se va a recalentar más rápido. Pero, como es una herramienta que voy a tener en la mano, no tardaré mucho en darme cuenta cuando esté caliente. Así que tendré que utilizarla, pues eso, a intervalos de tiempo. Sí es cierto que ya hace un tiempo acá le notaba algo raro. Tardaba más en parar, como que se quedaba más rato revolucionada. Se conoce que ese ventilador también actúa un poquito de freno. Lo demás lo tiene bien. Vale, esto lo tengo ya solucionado. Voy a mirar las escobillas, a ver qué tal las tiene. Vale, por fin. Ah no, aquí la tiene, aquí la tiene. Ya me extrañaba a mí. Yo qué milagro es este. De su soporte, se la volveré a soldar y la volveré a colocar en su sitio. Vale, como en su día anduve chapuceando con ellas, porque no encontraba la escobilla correspondiente y tiene que tener este anclaje para fijarla atrás, pues la corté de otra escobilla y le eché un punto de soldadura. Se había soltado, bueno, pues lo volvemos a soldar y volverá a aguantar otra temporada o hasta que se gasten. Vale, porque ya a estas le queda poquito. Ya tengo que ir buscando otras, pero ya mismo. Antes de meter las escobillas voy a meter el bobinado, el rotor, etcétera, etcétera, para que con las escobillas quitadas sea mucho más fácil. Vale, colocamos primero el porta escobillas en su sitio, tornillito, y ahora le ponemos la escobilla. Hay que ver cajada en su pestaña correspondiente. Tampa y tornillo. Las muescas que tiene, tienen que ir encajadas. Esta es la pieza que se pone de abajo, tiene una forma aquí que tiene que coincidir para que no se gire. Vale, le ponemos el disco. Y luego, normalmente esta lijadora, como es pequeñita, muy manejable, la suelo dejar para lijar, pulir, etcétera, etcétera. ¿Habéis notado la diferencia entre la anterior y esta? Como esta arranca sin revolucionarse tanto y frena más rápido. Vale, tiene un poco más de potencia que la otra, pero bueno, funciona perfectamente. He empezado con estas dos, arreglaré más máquinas, porque, sobre todo taladros y cosas de esas, le haré el mantenimiento porque lo necesitan. Y he empezado por estas dos, porque son las que más utilizo habitualmente, o las que más caña le doy. Nada más que eso, ya sabéis. Espero que a alguien le sirva, de ayuda o de entretenimiento. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!